Es común, es un procedimiento normal en todos los países donde las asambleas nacionales lo que hacen es una ratificación parlamentaria de esos convenios. Eso es igualito como los convenios internacionales de crédito, que aquí la asamblea nacional lo único que hace es aprobarlo o rechazarlo si no le parece, pero no puede modificarlo. Porque si pudiera modificarlo, sencillamente ya estamos hablando de otro contrato y tendría que devolverse para obligar a renegociarse. Pero tienen la facultad de rechazar el contrato. Por supuesto, se hace para tratar de cubrir un hoyo. Yo no veo necesariamente que sea demostrarle algo a Estados Unidos, de que allá van a hacer una cosa y aquí otra. Bueno, lo veo como tratar de decir que con esto vamos a responder el hoyo que ocasionaría el bloqueo de los fondos del BID y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como resultado de la ley Nica Acta. O sea, Daniel Ortega se ha acostumbrado a utilizar la asamblea nacional y los diputados como si fuéramos subimpleados. Entonces, ¿cómo que manda de urgencia, de emergencia, que en 48 horas ya le aprueba una ley? ¿Quién es Daniel Ortega? ¿Quién se ha creído Daniel Ortega? Tiene que ser alguien, tiene que ser respetado. Este poder del Estado. Y si no lo hacen mis colegas, pues al menos una boja en el desierto, una golondrina lo dirá. No importa, pero eso va a quedar para la historia.